bueno ahí entramos la torrente a buscar refugio que esta noche hay lluvia y tormenta y piedra y refusilo y va a caer de todo de arriba así que amigo resguardate por ahí donde encontré hermano es un árbol no sé dónde te vas a meter porque va a estar brava la tormenta no se han callado granizo de todo mirá que parecido a vos ese que está ahí el torrente de hacer así que bueno vamos a pegarla nomás que va a hacer tranquilo nomás amigo vos tranquilo nomás no te olvides que siempre que llovió para hoy y no al mar que dure 100 años ni cuerpo que lo resista así nomás te digo así que bueno allá está la taberna amigos ahí va a tener que meterte no van a entrar todo así que anda ganando el lugar nomás bueno país en los carros que la suerte te acompaña amigo yo me voy voy a llevar estas bolsas aquí tengo que ir a a embolsar un poco de mugre que a una caricia bueno ya me voy te han enseñado de abrojo de vuelta pero bueno no me voy a poner a sacarte todos los abrojos ahora porque me tengo que ir bueno hasta mañana paisano y así y dios lo permite y